Debido a que empieza la derrama de aguinaldos por la temporada navideña 2017, adelantan el operativo Navidad Segura, el cual empezaría este 15 de diciembre. Seguirá la vigilancia encubierta al interior de los bancos y tiendas departamentales, lo mismo dentro de los establecimientos que en pasillos y los estacionamientos. El titular de Seguridad Pública, Adelaido Flores Díaz, se reunió con representantes de la Cámara de Comercio de Torreón, Canirac, Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Empresa de Seguridad Bancaria para establecer las acciones de coordinación. Se afinaron los horarios de patrullaje a partir de las 8 de la mañana y de manera intermitente los cuatro sectores en los que fue dividida la ciudad. El mando especial, Policía Metropolitana, Fuerza Coahuila y Policía Municipal tienen la responsabilidad de la seguridad, según fue el compromiso ante los representantes del sector comercio. En forma conjunta, pidieron a los ciudadanos no correr riesgos en cuanto al manejo y portación de efectivo, dejar asegurado el vehículo y no dejar artículos de valor a la vista.